Hola, me salto con el ultimo link hito, ahí vamos. Sí, claro que algo, con el tiempo de la discusión que acaba de pasar, yo me parece un poco sin sentido porque la verdad es que como hospitales tendríamos que ver cuáles son sus experiencias, esto que vamos a pasar, en un último momento lo traíamos al recinto y veamos de acuerdo dentro del tema si lo votamos a uno. ¿Y por qué recarto esto que parece tan sencillo? Porque nos estamos tan normando lo que necesitamos. No somos burocrata, somos políticos. Y los políticos, hacemos política activa, no hacemos burocracia. Entonces, por favor, tenamos en cuenta esto, porque nos puede fallar en contra. Así que, yo digo, cuando tengamos temas, charlamos nuevas, cuando nos peleemos con un chico y veamos que el de la vez es importante no. Si tenemos dudas, nos dejaremos. Si no, bueno, no decimos, pero por lo menos veamos cuál es el tema que nos va a dar. Nada más, es una matemación y algo que es y... Sí, la otra pregunta es muy curiosa. Es esta forma de homicidio con la gente que dice, porque también tiene que ver con el amor de la opción. Si después, yo sé que no fuéramos por un error o por falta de tiempo, no es la cosa que me muestra, pero yo creo que muchos de los estudiantes hablaban de los generados campos, que es el vecino, y de los rato, por una gestión socrática, por eso. También es una amplia. Sí, sí. Pero bueno, parece que deberíamos aportar esa pregunta. Esto sale bastante. No es porque es una cuestión, digamos, de que si corresponde o no, que dice que en atrás, en donde en el ambiente se está allá, igual hay que tener que ver con más, pero más carcelos. ¿Sí? No, sí. Son así, son así. Son así. Bueno... Unir es decir, en сталне 7きとか節目, 054-2015 en , el extremo de la educación pública, limits unida deッ defenders, en general cualquiera de las governoras presentacion se puede identificar con la sala��는 como institución 2 , sealden avanzada , 77 parcela 24 o república y amigo el que dice, yo le 24 de ese halla sospe размero, dángalo su relación, lo que está en possono 5 a тебя, aprobada todo. Bueno, ¿qué se está llevando? Está probado, está probado. Vamos a ver. Pero si la constitución de la ley transición de 1767 de septiembre del 14 de septiembre de 2010, donde se solicita el Departamento Ejecutivo o resonante de la ley transición de la ley transición de 1867 de septiembre del 14 de septiembre del 14 de septiembre del 20 de septiembre del 1852 de 2010, Barril, así mismo se exige, se sigue, por el mismo concepto del año anual 2014, que en el decreto 1888-15 del Departamento Constitutivo deja la citada ordenanza con base de dictamen a fojas B-6, que el beneficiario de esta ordenanza fue alcanzado por la institución del artículo 1885 de la ordenanza impositiva 2014, en tanto estipula la actividad anímica bajo el código de sentido cumplimiento bajo dos. Por ello se procede a dictar una ordenanza complementaria de la citada por la cual remite los resultados por este honorario consejo deliberante en caso concreto. Por ello, los concejales del bloque Frente Arrogador-Mazzar proponen sesanciones en el siguiente proyecto de ordenanza. Artículo primero, ratificada la ordenanza de 1531-14-14, en tanto en la situación del legado de 16.082, en la presencia del señor Montero Barril, se encuentra alcanzado por el beneficio del artículo 165 de la ordenanza impositiva 2014, artículo segundo del fondo. ... ... ... ... ... también, aprobado. Gracias por ver el video.